Los retratos del expresidente Barack Obama y de la exprimera dama Michelle Obama fueron develados en la Galería Nacional de Retratos de la Institución Edmitsoniana de Washington, el complejo cultural más grande del mundo. Obama, quien participó sonriente en la ceremonia, agradeció la obra del artista Keheim Wiley y dijo en tono de broma que trató de negociar algunos cambios para aparecer bajo mejor luz en el retrato. En el cuadro, el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos aparece sentado en una silla con una pose tradicional, vestido de traje pero sin corbata y rodeado de una exuberante vegetación que cubre la totalidad del lienzo. Antes de dejar la Casa Blanca, Obama eligió al pintor afroamericano Keheim Wiley para el retrato, con lo que se convirtió en el primer artista afroamericano en ser comisionado para la elaboración de un cuadro oficial de un presidente de Estados Unidos. El retrato de Michelle Obama, donde aparece sentada en posición meditativa y ataviada con un amplio vestido largo color blanco con figuras geométricas en negro, gris, amarillo y rojo, fue comisionado al artista Amy Sherald. Las obras serán abiertas al público en la Galería Nacional de Retratos a partir del martes 13 de febrero. El lienzo de Barack Obama será instalado de manera permanente en la Galería de los Presidentes de Estados Unidos, Notimex.